... Bienvenidos al canal Lugarman. Hoy me encuentro aquí en el Teatro Payá. Aquí en primicia se ha estrenado el musical de Ghost, una película que en su día, en la década de los 90, concretamente el año 1990, fue interpretada por Patrice Weiss y Damien Moore, que fue un éxito a nivel mundial. Y aquí en el Teatro Payá ha nacido hoy con una compañía de aquí, de Burriana, y tengo al lado mío a tres de los personajes, de los tres principales personajes. Os podéis presentar, bienvenidos a Carlos Lugarman. Hola, muchas gracias por venir. Gracias. Yo soy Nacho Francisco y interpreto el papel de San Luis. Yo soy María Márquez y interpreto a Molly. Soy Iván Joff y interpreto a Carl, el amigo de la pareja. Bueno, el personaje de Patrice Weiss que realizó en su día en Ghost, ¿has cogido alguna aspiración del personaje en sí? Yo siempre me ha gustado mucho Patrice Weiss como como actor. No he seguido mucho en el mundo del cine. Sí. Sí que hay cosas que me me ha gustado inspirarme en él, pero sí que es cierto que he intentado ser el sandwich que lleva Nacho dentro más que el sandwich del cine. María, ¿es la primera ocasión que estés dentro de un musical? No. Has estado en muchísimos más musicales. Y bueno, el hecho de este musical para ti ¿no ha sido un reto? Sí, bueno, todo un reto, claro. Molly, pues como lo he comentado ya Molly tiene muchos altibajos bueno, le pasan muchas cosas claro, pierde a Sam y luego cree que está ahí pero lo vuelve a perder y vuelve a creer en que está ahí y claro, eso es complicado a nivel de interpretación El día del estreno fue concretamente el viernes ¿qué habéis realizado? Vais a realizar esta es la tercera función el día de hoy y bueno ¿cuál es el futuro que le veis a vos? ¿Vais a continuar? Vamos a acabar hoy y cuando terminemos hoy el destino ¿Tú llegaste a saber la película en su día? A ver, en su día no porque yo tampoco había nacido como ella Pero prefiero que la conoces Sí, claro a mi madre sí que le gusta muchísimo yo la vi de pequeñito y cuando me trae que íbamos a hacer el musical como no quería coger malos vídeos no quería inspirarme precisamente en ese cal quería sacar el mío no la he vuelto a ver pero el lunes por la noche la estoy viendo ya cuando haremos el musical de nuevo Bueno, hemos visto que el público de Burriana ha reaccionado muy bien les ha encantado de hablar de hecho estáis todos fantásticos a nivel de coreografía a nivel de bailes a nivel de musical a nivel de interpretación pues francamente yo os aplaudo y bueno os moraría de que esto siguiera adelante cuando estás en un nivel amateur cada uno pero con todo respeto es un nivel muy de nivel profesional amigo mío o sea, una cosa es que tú siendo amateur consigas un nivel bastante profesional y otra cosa es que dentro de ese nivel tú eres una eres amateur es decir, que cada uno tenemos nuestro trabajo nuestros estudios nuestras cosas y entonces esas cosas muchas veces son difíciles de compaginar entonces nosotros siempre pensamos en el día a día siempre vamos día a día a función a función y como el Atlético de Madrid partido a partido genial y ya está y lo que venga a comprar pues nada chicos muy agradecido esto es para el canal Overman deciros que por lo que a mi respecta he visto la obra la he disfrutado ha disfrutado mucho el público felicitar al equipo técnico felicitaros a todos vosotros a todos los que han dado con vosotros porque habéis hecho un trabajo magnífico y ojalá ojalá este poste musical interpretado por vosotros siga adelante ojalá sea así porque la verdad tenéis un gran futuro ¿ok? muchas gracias 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 ¡te me gané el puto tío! ¡Véntalo! ¡Polito no te metas! ¡Es una farsante! ¡Mirada! ¿Dónde está el dinero? ¡Dímelo! ¡Me lo prometo! ¡Estás mintiendo! ¡Sé que lo quieres! ¿Dónde está? ¡Dímelo te mato! ¡No me gané el son! ¡Te juro que acabaré con ella! ¡Sólo tienes que darle el dedo! ¿Me oyes? ¡Primeto soltar las hermanas! ¡Se van! ¡Talás! ¡Ah! ¡Nos variable! ¡ الذ ¡No! ¡Se van! ¡Se van! ¡Sólo bien! ¡No, por favor! ¡Caro! ¡Pues algo, ayúdame! ¡Caro! 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 No te imaginas cuánto amor nos volveremos a ver. Nos volveremos a ver. ¡Caro! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!